Estamos de regreso y les recuerdo que en este programa queremos hacer una guía de los 10 mejores restaurantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, la zona metropolitana, si usted tiene alguno preferido que le guste y quiere opinar sobre él, o si usted quiere conocer algunos de los que están ahorita ya mencionados por gente que nos está siguiendo en las redes sociales y en la página que usted verá en su pantalla, comerfuera.com.mx, pues lo invito a que se meta a la página o también lo puede comentar en mi cuenta de Twitter, es arroba Gilberto Pérez, lo invito a que me siga. Y ahí, bueno, pues estamos comentando constantemente sobre los restaurantes, sugerencias para a veces si usted quiere comer fuera y está buscando un lugar, bueno, ahí puede encontrar arroba Gilberto Pérez en mi cuenta de Twitter y lo invito a que se meta a esta página, nos dé sus opiniones y puede votar incluso por los que ya están ahí, que hemos ido listando entre todos, es comerfuera.com.mx o en mi cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, para que tengamos una buena guía de buenos restaurantes para salir a comer o a cenar, o a desayunar también, ¿por qué no? Bueno, le recuerdo que aquí en este programa le hacemos sugerencias para que se aproveche su tiempo y bueno, lo invito a que de la mano de Paco de la Peña nos lleve, que nos va a llevar a conocer unos murales que están en la Casa de la Tresena Jaliciense, lo invito a que nos acompañe para ver esto. Esta puerta fue pintada por Jorge Wilmo, don Salvador Vázquez y Gilberto Pila en el año de 1964. Es la puerta que nos recibe, son diseños tonaltecas a la técnica de la cerámica a alta temperatura. La pieza rescata la iconografía de flora y fauna que se desarrolla en aquel bello lugar de Tonalá, lugar por donde sale el sol. Al frente del edificio de la Casa de las Artesanías Jaliciense, nos recibe un alto relieve realizado y diseñado por Carlos Mérida, artista guatemalteco, radicado en México, ya desaparecido. A mis espaldas se encuentra una gran obra del maestro Roberto Montenegro Nervo, este talentoso artista jaliciense que está en los más importantes escenarios del arte del siglo XX, presencia de innumerables museos, artista que emigró a Europa para desarrollarse como un gran pintor. Hoy forma parte de los grandes artistas de Jalisco. Y podemos ver la iconografía de una serie de calacas o esqueletos en estos bellos diseños que pertenecen a los diseños de la vanguardia del arte moderno. Bueno, pues ahí lo tiene. Le agradezco a Paco de la Peña, artista y experto en arte, que nos haya presentado este lugar y lo invito a que lo conozca, no solo por la parte artística que tiene el edificio, como ya nos lo explicó Paco de la Peña, sino también por las piezas de artesanía. Recuerde que Jalisco es una entidad con una muy fuerte presencia y con una gran calidad en artesanía. Aquí le hemos presentado en este programa algunas muestras de ello. Así que dése una vueltita, es una alternativa para conocer la ciudad y para aprovechar bien su tiempo libre. Y bueno, también aquí lo hemos estado invitando en este programa a leer. Siempre insisto que leer nos convierte en mejores personas a todos. Entonces, leer es algo que incluso que abusar de leer no le hace daño a nadie, así que lo invito siempre a que lea. Y bueno, hoy le traigo no una novedad, hoy le traigo una propuesta para leer una novela que este año, este 2013 va a cumplir 50 años de que fue editada, que salió a la luz por vez primera. Se trata de Rayuela de Julio Cortázar. Está catalogada por los expertos en literatura como una de las mejores novelas escritas en la historia de nuestro idioma español, una de las mejores novelas de Hispanoamérica, escrita por este gran, gran escritor argentino, que al final acabó su vida en París. Pero bueno, Rayuela cumple 50 años este 2013 y creo que va a ser algo importante para la literatura y obviamente para los seguidores de Julio Cortázar. Es una novela que marcó época porque esta novela narra la historia de dos jóvenes argentinos que emigran hacia Europa y que van en busca obviamente del sueño en Europa y con toda la carga de nostalgia que tiene. Es una gran, gran historia de Horacio Oliveira y la maga junto con su pequeño bebé rocamadur. Pero tiene una gran importancia porque la estructura de esta novela rompe con lo que hasta entonces era la novela tradicional lineal que seguía una crónica en la forma de contar la historia. Aquí se, con la influencia ya de la novela moderna norteamericana, los escritores latinoamericanos empiezan a romper la estructura de la novela y esa novela tiene una parte importante porque se puede leer, como todos los libros de la primera página hasta la última, o el propio autor nos da una guía de cómo ir brincando por los 155 capítulos que tiene, pequeños, por supuesto, y da estas alternativas, estas diferentes formas de leer una misma novela, una novela muy, muy bien escrita, extraordinariamente escrita, pero que además le insisto, generó época, generó muchos comentarios y al día de hoy, bueno, hay gente que idolatra a Julio Cortázar precisamente por esta novela, que es una de las novelas más leídas en español, una de las novelas más queridas en español y bueno, este año va a cumplir precisamente 50 años esta extraordinaria novela. Si usted ya la leyó, estará de acuerdo conmigo en la gran calidad que tiene esta novela, es entrañable para muchas generaciones que vivieron en los 60, 70, 80, pero si ya la leyó, pues es una buena oportunidad para que festeje los 50 años de Rayuela y si no lo ha hecho, pues es una gran oportunidad para que lea una de las mejores novelas de la historia del idioma español, pero además, si no conoce la obra de Julio Cortázar, es una buena oportunidad para que lea a uno de los grandes, grandes escritores en idioma español del siglo XX, tiene una amplia obra, pero es de esos escritores que desde que empezaron a publicar hasta su último libro, todo, todo vale la pena leerse, una gran capacidad creativa la de Julio Cortázar y bueno, pues festejaremos este 2013, los 50 años de Rayuela, así que a leerla, a comprarla, a releerla, a quien ya la leyó, a volver a disfrutar sobre esta historia de inmigración, de búsqueda, no solo de mejores condiciones de vida, sino hasta de la propia identidad, esta historia de Horacio Oliveira, la maga y el bebé rocamadur. Bueno, pues con esta invitación a leer Rayuela, a festejar esos 50 años de esta gran novela, yo me despido y como cada semana lo hago despidiéndome con lo que son mis palabras mayores y que tienen que ver con el segundo tema que analizamos con Julio C. Hernández, el de el miedo que le tienen algunos priistas al político de izquierda, el dique Alfaro, y es una frase que tomo de la sabiduría popular que dice, el que no quiera ver fantasmas, mejor que no salga de noche. Descansa y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!